Instructores y promotores integrantes de programas Actívate, Feria de la Actividad Física y Activación Física Escolar, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deportes, SECUDE, el pago de sus honorarios. Alexander López, promotor de Activación Física, indicó que su pago asciende a más de 18 mil pesos, por haber trabajado alrededor de ocho meses sin ningún pago y ante la promesa de que le pagarían en cuanto liberaran el recurso. Pues venimos laburando desde enero, ya medio año de trabajo y no nos han pagado, pues más que nada es una protesta que venimos a hacer porque nos están dando largas, nos dan una fecha, nos dan otra fecha y no nos pagan. Ahora muchos compañeros ya los sacaron de sus puestos de trabajo por el hecho de cobrar lo que les corresponde y ya nos están malviendo a muchos y lo único que estamos haciendo es cobrar lo que nos deben, lo que hemos trabajado. Finalmente indicó que ya han exigido el pago de sueldos, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte de esta institución. Tomen en cuenta que así como nos estuvieron exigiendo para trabajar, todos fuimos cumplidos de la misma forma que nos paguen. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión Angélica Colina.